Sean todos bienvenidos a este nuevo capitulo de The Land of Zelda, Queen of Time Pero aun asi les vale, y luego me preguntan que estas grabando y les digo pues como que que estoy grabando, estoy grabando un juego y me dicen no me importa no vale Me vale tres pepinos que estoy grabando un video, osea tu ayuda, tu ayuda Ay bueno, esta bien, esta bien, tienen toda la razón, tienen toda la razón, tengo que ayudar, tengo que ayudar Me encanta, entonces, ya, y me, osea, y con la tonteria, me pase de los 15 minutos como por 30 segundos Y, ay, me molesta pasarme de los 15 minutos, no tienen ni una idea cuanto me molesta Y luego eso, el sonido de ataque de una babosa gigante Como, como ya les dije, ganas, hay Pero, con la perdida de mi, de mi, con la perdida, que estoy diciendo, con la perdida de mi escudo Y, y, y asi Ah, dios mio Me, 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 me quedo sin fuerza, osea, me quedo sin ganas de grabar, osea Y voy a tener que ir otra vez al bosque de Kokiri Por, psst Yo se que aquí, ves, hay una escultura Siempre hay esculturas secretas aquí, siempre Ah, que bien, las esculturas no Ya demas eso, destruyo a este, al Goron este gigante Y ya, para después grabar en otro momento Ya voy a empezar a grabar aquí en mi casa, ya, como que ya me siento con ganas Antes no podía grabar o no quería grabar Porque por lo visto Los habitantes me van a seguir interrumpiendo todo el tiempo Porque me molesta que me interrumpan mientras estoy grabando Ya van varias veces, muchas veces que me interrumpen O cuando estoy hablando por teléfono Me molesta que me interrumpan cuando estoy hablando por teléfono Ay, Dios mío Pero qué voy a hacer, qué voy a hacer Es normal, es natural Entonces A decir, este vato, este vato se queja un chorro Este vato siempre se queja Pues sí, pues sí, acostúmbrense Yo me quejo Ahorita no puedo gritar, pero si grita Ay, puta madre Mira, ves, otra vez me están hablando Esperen un momento, chingada madre Ay, bueno que ya, este Opté por ignorar cualquier tipo de llamado Atendí el llamado Y a la verga Nunca sabes que encontrarás al doble de la esquina de estos pasillos O sea, me da la zeta para ver la dirección correcta Por siempre, verdad Que esta técnica es muy útil No sé, güey Ya, chile, chile Ya me tienes harto, Navi Ya me tienes harto, ya Todo el que me hable me tiene harto Ay, voy a optar por Ignorar Voy a ignorar cualquier llamado Si me hablan Ya no voy a responder Voy a grabar feliz y contento Ya ¿Quién me hable? Ignorado Voy a ignorar cualquier tipo ¡Wow! ¡No mames! ¡No mames! Me siguen hablando por teléfono A ver, a ver Bueno Por eso no grabo Cuando hay gente en mi casa Porque me acaba de interrumpir El Rubén Me acaba de interrumpir Rubén Soto me acaba de interrumpir por teléfono Yo dije que ya no iba a volver a marcar Ya no iba a atender ninguna llamada Pero ¡Ay! Como va, man Como va ¡Ay, güey! ¿Qué me dicen? ¿Por qué me enojo? Ahorita Estoy tranquilo O sea, les digo Este es un LP feliz Feliz y contento Me trae muy buenos recuerdos ¡Ah! ¡Linke! ¡Por favor! ¡Sube! ¡Por favor! ¡Sube! ¡Muchacho! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Y ahora tú qué, güey? ¿Ahora tú qué traes? ¡Ay, güey! Y luego este pinche teclado Ya me tiene Hasta la verga, güey ¡Ah! ¡Ay, güey! Bueno, lo logré la primera Ok, ya Ya ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Ok ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿En serio? Ya tengo miedo Ya tengo miedo Creo que es un bug Ya Ya me jodieron la partida Tengo un bug aquí O sea Interrupciones Bugs Y, o sea Todo Me están aplicando la ley de Morphe Todo lo Todo lo malo que me puede suceder Me está pasando ¡Ah, chingada! ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ehm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen esto? ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡No voy! ¿Por qué? O sea En serio Hay un bug En serio En serio Hay un bug En serio No me vengas Con estos Bueno, este ¡Aaah! Tengo un bug Eh Voy a cortar Y Lo paso a este Punto Y Y ya Bye Adiós Que bien Que bien Link Quédate bugeado No hay bronca No hay bronca Aquí te espero Tengo un chingo de tiempo Para ti Quédate bugeado ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer con este juego? ¿Ven? Eso es lo que pasa Cuando uno juega con emuladores Y no con la consola real Pero por algún motivo Mi hermano se quedó con el cartucho Y con mi Nintendo 64 Bien podría estar jugando Ahorita en este pinche momento Sí Ajá Ajá Sí Ya ca... Ok, ya Ya entiendo Si te quieres morir ¿Verdad? Esto Dios mío Bye